hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de rise shadow legends y esta vez os quiero mostrar cómo tengo mi cuenta hasta el día de hoy sigo siendo nivel 53 o bueno soy ahora sin nivel 53 pero sigo sin tener legendarios tengo cinco personas de nivel 60 he subido al inicio del inicio muchos por subirlos y muchos a la vez en vez de mirarme en algunos pocos y todavía subirlos a 60 como en el caso de este que fue uno de los primeros que subí a 50 y no me gusta mucho pero bueno fue uno de los primeros que tuve ahora quiero subir o bien sea a don shilada a nivel 60 o bien sea la healer que es la madre superior o bien sea luria esos tres personajes son los que yo quiero subir a nivel 60 también tenemos a harán pero no sé cualquier comentario me lo dejáis aquí y lo podemos tomar en cuenta estos son los personajes que tengo por si los queréis ver por poquito a poquito este fue uno de los últimos que me salió el ya haga el insaciable que pone bueno venenos venenos ataque a un enemigo 40 por ciento de posibilidades aplicaron como fue cinco por ciento de veneno durante dos turnos pero bueno realmente esta también me gusta como como tiene fuerza me falta mucho todavía vestir a mis personajes es algo que no me he enmerado mucho pero voy a tratar de hacerlo me he enmerado más que todos estos últimos días en subir las maestrías a este lo tengo aquí como veis a caer al verdugo también a esto los he estado subiendo los primeros dos pisos de maestría este ninguno más y la da como la voy a subir también ella también que es killer healer perdón hasta él que también me gustaría subirlo pero no todavía porque tengo a seguidor de la luz ya de 60 y bueno las comidas que tengo listas así para subir tengo dos de 40 que se van a comer a los otros de corte de cuatro estrellas para para que sean de cinco pero son solo dos entonces quiero mostraros que lo que yo suelo hacer vale para subir o que es lo que lo último que estoy haciendo primero que nada hay que subirse dos personajes dos mega personajes fuertes de los que te pueden dar al inicio yo elegí este para comenzar acá él y me salió por fin el verdugo y lo subí a 60 de hecho fue el primero que subí a 60 vestirlo con robar vida y ataque como ves no tengo todavía de 6 estrellas ni una sola cosa de 6 estrellas pero tengo de 5 y no siquiera tengo la a 7 tiene las botas de velocidad pero este creo que no ahora también se la puse exacto sí pero me falta que sea dorada que sean 6 estrellas pero bueno todavía no me salen y los los artefactos de perdón los anillos y amuletos pues todavía los tengo verdes verde tal cual veis no tengo ningún otro y en este caso pues sólo tengo un anillo verde allí es decir que estoy realmente como comenzando todavía me falta mucho pero bueno tengo esos dos en 60 los tengo más o menos vestiditos y he llegado con ellos a farmear en brutal ya tengo todo tres estrellas no he comenzado todavía en pesadilla porque se gasta muchísimo energía muchísimo pero bueno todavía voy en brutal o puede ser todo brutal pero lo mejor para farmear y subir comida es aquí porque porque aquí te dan mucho dinerito y aparte te pueden dar un escudo que los escudos se pueden vender bastante bien sólo que más más paga entonces que tengo yo normalmente yo normalmente subo normalmente lo que estoy haciendo lo que estoy aplicando últimamente es subir uno de dos estrellas a subirlo a tres vamos a ponerlo ahora espera un momento este que está aquí lo subimos a 3 vale ahora me queda uno solo más por subir y lo lanzó aquí que donde yo los tengo ordenados tú lo puedes poner donde tú quieras como si lo tiene del lado izquierdo da igual yo es que allí tengo más ordenadito de esa manera mi manera ordenarlos aquí tengo los de tres estrellas los de cuatro estrellas y los que van a subir de 4 a 5 entonces eso lo uso allí me queda uno solo de 20 cuando tenga cuando me quede sin sin un personaje de 20 saco más de aquí que por cierto tengo para el próximo evento que salga 12 azules uno vacío y uno del sagrado a ver si me sale por fin algo bueno para que tengo energía este y bueno vamos a ver vamos a la lucha lo metemos aquí en 12 azufre el tercero que donde matan y este que está en el baúl lo quitamos y vamos a poner el último que me queda tengo 2 de 22 de 3 perdón y uno de ellos va a subir a 4 o sea los dos van a subir a 4 pero uno de ellos se va a mantener para subirlo a 40 y que se pongan los demás entonces uno de ellos sea un renglón o sea uno es el solito puede con todo realmente el solito se lo puede terminar pero uno de ellos va a ser para subir 4 estrellas lo que pasa que yo no lo tengo uno de ellos va a subir a 3 y uno de ellos va a subir de 2 o sea de 2 a 3 de 3 a 4 y de 4 a 5 esa es la idea en uno siempre va a haber todo 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 porque se termina más rápido el de 4 me va a tardar más tiempo y el de 3 un poquito menos el de 4 como para que veáis no enfoquemos como lo tenemos automático porque ya como dije él lo puede hacer solo y lo tengo en 2 de velocidad solo como está vestido no tengo tantas maestrías sin embargo con las que tengo hasta ahora él puede solo como si fuese caer también puede utilizar cualquiera que tenga esos dos si no tiene ningún otro yo todavía no tengo legendario si no estoy peleando pero como ves ya en la etapa 1 verlo abandonamos el personaje y está el verdugo solito enfrentándose a todos que pasa que el verdugo tiene este golpe que tenga a todos y normalmente los destroza tengo el contraataque que cada vez que me pegan pego y aparte el robar vida que cada vez que pego roba vida por lo tanto siempre lo vas a ver con una vida bastante elevada él llega al final solito con una vida elevada a ver si termino con la vida a tope no creo pero bueno mira por favor no me hace nada este está bastante bien para subir comida lo tienes que dejar lo tienes que dejar allí o sea quedarte allí farmeando no lo pongo en automático o le pongo cinco tiradas solo porque él puede subir bastante rápido ya veis que de uno sube a siete estaba en uno lo acabo de poner veis eso es un poquito más lento pero bueno así que vamos con una segunda tirada luego vamos a reemplazarlo a él por caer nivel 60 por supuesto para que veáis que también puede solo como dije yo creo que aquí me abandonan los otros personajes ahí va la última y el verdugo por el solito bonito solito así que si tenéis a verdugo os recomiendo subirlo a 60 con el set de vida tipo ataque y subirle las maestrías lo que podáis también se gasta energía también voy a ir gastando energía pero veis que él puede solito 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 vamos ya en la tercera o sea que ya un golpe completo a todos y creo que los fulminos un golpe completo y los fulminos si no te da escudo pues te dan estos verdes que también cristales verdes que también te pueden ayudar si ya lo tengo en 10 esto es en 27 otra cosa importante que tengáis que invertir es esto la mina la mina la subís a nivel 3 ya la tengo en 3 es súper importante bueno vamos a seguir subiendo ya veis que de 1 subió a 7 de 7 subió a 10 vamos con la tercera uy dije que iba a poner a caer pues a la próxima no sé si va a poner no sé si va a poner a él a él no sé si va a poner ella sola eh este tal a nivel 50 como la tengo yo si tuviese 60 yo creo que sí pero como como la tengo en 50 no me quiero gastar la energía porque de verdad que la energía es muy valiosa a estos niveles no es que no te regalan tanta como cuando eres muy bajito que cada vez que subes de de nivel te dan y con eventos pero me cuesta me cuesta mucho tenerlo se gasta muy fácil y eso que todavía no he luchado como dije en nivel pesadilla de aquí luego tengo que buscar armamento tengo que buscar ropa tengo que buscar complementos y todo eso gasta energía pero es necesario a su vez maestría yo recomiendo algo que que no hice que voy a empezar a hacer o que estoy empezando a hacer que dedícate a gastar toda la energía en algo por ejemplo por ejemplo yo me he dedicado a subir maestrías que pasa que también he ido subiendo como dije voy a cambiarlo por caer veis las dos tienen 6 estrellas ya hechas ya lila y concéntrate por ejemplo en maestrías maestrías que gasta toda la energía en una semana en dos semanas en esos personajes o bien en ropa en vestirle pues te dedica a y gastarte la energía en ropa para esos personajes es muy importante es muy importante que te dediques solo a eso si no te puedes faltar porque hace necesitas mucha energía y para estar farmeando ropa y a su vez sacando maestría y a su vez ves que el padre solo también eh tengo miedo de poner a pero me falta una energía que ya me lo dan pero vamos a ponerla tenía miedo de poner vamos a esperar unos segunditos no quiero gastar todavía la energía nueva eh ah a tel yo creo que a tel no va a poder yo creo que a tel no va a poder este es un personaje muy bueno eh este me ha gustado mucho y este me ha gustado mucho también pero solo aquí no sé si pueda la energía bueno vamos a hacer el último try con este antes de llenar de energía y dedicarme otra vez a subir maestrías voy a dedicarme a subir maestrías yo recomiendo en maestrías bueno luego haré un pequeño vídeo de cómo lo estoy haciendo para que veáis cómo se puede optimizar mucho más pero siempre se puede optimizar igual que la ropa que se puede subir ya recordé recordar que es en el 12 en brutal 12 3 brutal os vais a la mazmorra 12 la última y a la tercera que es donde dan el casco intentar usar un solo personaje y subir 3 comillas que no podéis solamente os matan pues poner 2 personajes niveles altos 2 de 50 por ejemplo y dos de comida y siempre dos de comida y dos de comida y dos de comida de verdad que este sitio es el mejor para farmear y subir personajes que pasa que en el otro que sigue en pesadilla creo que sea para pesadilla luego lo voy a verificar dan más experiencia pero gastar el doble de energía es mucho o sea que estoy gastando 8 y ella gastaría 16 es una burrada cada vez y vendo el casco perdón el escudo por 5.500 ya estos los tengo casi listos el otro como se llama si pesadilla pesadilla el primero de pesadilla ya empieza a pedir 16 es una burrada no puedo no puedo ahora es una burrada bueno chicos lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado el próximo vídeo que subiré también vamos a ver si es un evento donde den por 2 las posibilidades de obtener personajes legendarios ya tengo un sagrado pero tengo tan mala suerte que me va a tocar épico quien sabe pero tengo también los antiguos y uno del vacío a ver si tenemos suerte nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y hasta la próxima besitos cuídate y chau